Este sábado 18 de junio es una fecha marcada en rojo para todos los aspirantes a maestro en Castilla-La Mancha, ya que tienen lugar las oposiciones para incorporarse al cuerpo docente. Aspirantes como Diego afrontan meses de estudio, esfuerzo y nervios ante un examen que puede marcar un nuevo futuro. Es mucha presión, todo el año estudiando, te la juegas en unas pocas horas, tienes que demostrar todo el esfuerzo que has hecho durante todo el año en nada. Entonces los nervios afloran, ahora la última semana ya estás que no estás. 750 plazas son las disponibles entre todas las especialidades, 697 de turno libre y 53 para personas con discapacidad. El examen consta de dos partes, una escrita y una exposición oral si se supera la primera. Una prueba que se ve muy diferente desde la perspectiva del tribunal. Tuve que participar en cinco tribunales y lo pasamos mal, realmente mal, porque estás viendo el esfuerzo que hace esa gente por conseguir su plaza y cómo en muy poco tiempo, en unas horas, se están jugando toda una vida, una vida profesional. Cómo influye tanto el factor suerte en el que le salga el tema, uno de los temas que hayan podido tener. El factor anímico, afrontar la oposición con tranquilidad y serenidad y verse capaz de superarla, son algunas de las claves a seguir. Estar un par de días antes, si cabe, tranquilo, no volver a retomar los estudios con la misma intensidad, serenarte, hacer que tu mente reordene todo lo que has aprendido y lo que has estudiado. Intento llevar estructurado todo lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer y no volverme loco en el último momento y cambiar las cosas, sino saber lo que quiero hacer y hacerlo como yo quiero. Mucho se decide en poco tiempo y cada aspirante tendrá su oportunidad para demostrar su valía primero ante el tribunal y posteriormente en nuestro sistema educativo.